Hola Nation, ¿cómo están? Pues ya estamos ni más ni menos en la semana número 12. Falta nada más dos semanas. Y estos son los mejores juegos que no te debes de perder de esta semana. ¡Comenzamos! ¡Let's go! Y bueno, el primer juego ni más ni menos, nos vamos a la conferencia del Big 12. Es TCU contra Baylor. Los últimos dos juegos han tenido diferencia de menos de 7 puntos y TCU ha cubierto en los dos últimos juegos, hablando de las apuestas. ¿Qué pensamos que va a pasar? Que TCU va a ganar, TCU cubre y son altas. Después nos vamos a Kansas State visitando a West Virginia. Sí, señores, los Wildcats no tienen a su coreback titular Adrian Martínez y va a jugar por segunda ocasión consecutiva Will Howard, que lo hizo muy bien, ni más ni menos, contra los Cowboys de Oklahoma State. Entonces, ¿qué pensamos que va a pasar? Kansas gana, Kansas cubre y son bajas. Eso sí, van a ser bajas. Después, el clásico de Oklahoma, Oklahoma State contra los Sunners de Oklahoma. Los Sunners son favoritos con un 61% de probabilidad, aunque las apuestas dicen que los Cowboys van a ganar o tienen una ventaja de menos 7.5. ¿Nosotros qué pensamos que pueda pasar? Que los Cowboys van a ganar, van a cubrir y son altas. Con eso cubren y se aseguran de no tener su tercera derrota consecutiva. Después nos vamos al juego de la conferencia del Big Ten, Iowa contra Minnesota. Minnesota tiene una probabilidad de un 68%, es el duelo del 3 contra el 4 de la división oeste del Big 12. Pero acuérdense que si ustedes no han visto en nuestro video de rumbo a las finales de conferencia, la conferencia del Big Ten en la división oeste es un caos, cuatro equipos empatados con el mismo récord y este es uno de ellos. Es eliminación directa, se podría decir, este es un juego de final de conferencia adelantado. Y bueno, ¿qué pensamos que va a pasar? Que Minnesota va a ganar, Minnesota cubre y son altas. Después nos vamos a Illinois contra Michigan también. Este tiene repercusiones por todo, para las dos, para las finales de conferencia y también para los playoff, para los Wolverines. Los Wolverines no se pueden confiar. Van contra la mejor defensa en puntos permitidos y también una de las mejores defensas por aire, por tierra. Entonces, ojo con eso. Y bueno, ¿qué pensamos? Nosotros pensamos que Michigan va a ganar, Michigan va a cubrir, le va a costar trabajo, ojo, le va a costar trabajo a Michigan, no va a ser fácil. Y van a ser altas. Después nos vamos a estos dos juegos que aquí se decide todo dentro de la conferencia del Pac-12. Eliminación directa, el que gana pasa, el que pierde va, vaya, esperanzas de llegar a la final de la conferencia. Lo más seguro es, ni más ni menos, el primer juego es, los troyanos de Sur de California van contra los Bruins de UCLA. Los troyanos les dificulta mucho jugar contra corebacks móviles, como a todos los equipos, pero hay de equipos a equipos. Y ahora sí, Mr. Dorian Thompson, el coreback de los troyanos, es especialista en hacer sufrir. Y bueno, ¿qué pensamos que nosotros va a pasar en este juego? Que los Bruins van a ganar, van a cubrir y son altas, a pesar de que Las Vegas los dan favoritos a los troyanos. Y bueno, el otro juego, los Jutes de Utah contra los Patos de Oregon. Increíble que los Patos de Oregon hayan perdido contra Washington la semana pasada, pero bueno, este es el momento de olvidarse eso y darse la vuelta al libro y buscar ese boleto a la final de la conferencia. Al día de hoy, los Patos de Oregon son el número dos de la conferencia y Utah es el número cuatro. Los dividen nada más un juego. Entonces, ¿qué pensamos que va a pasar? Bueno, este juego también, antes de decirles, es la revancha de la final de la conferencia y de la derrota que tuvieron los Patos de Oregon en Utah contra los Jutes. ¿Y qué pensamos que va a pasar? Que Oregon gana, Oregon cubre y son altas. Después nos vamos ni más ni menos a la conferencia del American. Este es el juego más importante. Los Pony Express, MSU, visita Tulane. Tulane perdió contra Central Florida de una forma no tan bien, se podría decir. Ponen en peligro esta gran temporada que tienen. Y bueno, ¿qué pensamos que va a pasar? Gana Tulane, cubre Tulane y son bajas. Georgia Tech contra North Carolina. Este juego, ustedes dirán, ¿por qué es importante? Puede ser un upset alert para North Carolina State. No se pueden confiar, Georgia Tech está muy mal dentro de la división y muy mal dentro de la conferencia, pero pueden dar la sorpresa. Entonces, ¿qué pensamos que pueden seguir? Es, ojo, North Carolina gana, cubre y son bajas. Después, Tennessee contra South Carolina. También este es un juego para poner atención para los voluntarios de Tennessee en el cual no se pueden dar el lujo de aflojar el paso. Son el número cinco de la nación. Han ganado los últimos tres juegos contra South Carolina. La semana pasada han metido más de 60 puntos, que es la tercera vez que lo hacen en la temporada. Y van contra el perimido número 98. Entonces, ojo, Tennessee tiene que ganar, tiene que cubrir y van a ser altas por lo mismo. Y el último juego en el Mountain West, el número uno contra el número dos de la división Mountain. Boise State visita a Wyoming, a los Cowboys de Wyoming. Boise State es favorito por menos 14 puntos y las probabilidades son un 78%. Boise State se lleva la serie 15-16 y yo creo que va a haber otra victoria más para Boise State. Pero, ojo, va a cubrir los Cowboys, que son Wyoming y son altas. Bueno Nation, ¿cómo lo vieron? ¿Ustedes creen que sí vamos a mejorar de ese 30% de efectividad que tuvimos la semana pasada o no? Denos sus favoritos, opinen y denle like al video. Nos vemos para la próxima. ¡Chao! Bueno Nation, eso es todo por el video de hoy. Ante todo, muchísimas gracias por llegar hasta acá de este video. Si te gustó el contenido, dale like, suscríbete al canal y comparte con tus amigos. Y acuérdate en visitarnos en todas nuestras redes sociales. ¡Hasta la próxima! ¡Chao! ¡Chao!